Días que se resisten a que este verano termine, ¿cómo les va? Bienvenidas, nueva semana, nuevo lunes, casi casi nuevo mes. Y no les pasa que de pronto es como que ya está empezando a hacer frío, por lo menos aquí en la Ciudad de México hemos tenido como que algunos días bien interesantes en que no sale el sol, el sol no ha querido salir, no es que el sol salga para todos, es que no ha querido salir y ha estado lloviendo ya y hace frío y de repente así como que sale el sol un poquitito y es como, ¡ay! Entonces el día que sí sale el sol, como ahorita, que hay poquito sol, yo sé que tú no lo puedes ver, pero mira qué iluminada está mi estancia. Yo así como que tengo que sacar mi camisa hawaiana porque digo, no, 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 o sea, esto no se acaba hasta que se acaba, querida tía. Y el día de hoy vamos a comenzar nuestra semana con una cerveza a la que le temo, una cerveza a la que le temo y para eso, bueno, te traje aquí una ratita. Una ratita para que la tomemos. Ya viste qué padrísima etiqueta tengo acá. Mira, querida tía, te la voy a acercar. Y esta es la cerveza, bueno, esta cervecería se llama Error de Diciembre y tú te podrías preguntar por qué. Mira, ya no te lo preguntes, ya te estoy mostrando por qué, ¿verdad? Te voy a poner aquí como más clarito para que veas a este señorcito tan, tan pinche graciosito. Mira, sí, tenemos aquí a Carlos Salinas de Huertari con su bandita presidencial y sus orejotas de, no sé, de elfo, con unas bolsas de dinero. Está genial. Y esta se llama Carlitos Cerveza. Te digo, la cervecería es este Error de Diciembre y te voy platicando mientras la voy destapando. Ellos son una cervecería mexicana, chilanga, este, padrísimo, que fue creada por varios amigos. Entre ellos está Isaac Aroche, que si tú medio le sabes a las cervezas, seguro lo identificas, pero si no le sabes, yo te cuento. Isaac Aroche, él ganó el World Cup Beer, World Beer Cup, en fin. Él ganó la medalla de oro y es orgullosamente mexicano. Entonces, él se encargó de hacer ocho distintas cervezas, o sea, ocho las recetas. Todas llevan la temática de la política mexicana de expresidentes mexicanos y todos con un currículum fantástico. Seguramente te voy a platicar en otra ocasión de todas las demás porque necesito robarlas todas. Pero bueno, ellos, ya que tuvieron como que el concepto más o menos definido, le llamaron a este gran artista del cartón político mexicano, que es Antonio Helguera. Y Antonio Helguera, por eso dijiste, ah, con razón, como que se me ha conocido el estilo de esta carita de Carlos Salinas de Gortori. Sí, porque él publica en La Jornada, publica en Proceso. Lo has visto en muchos lugares con sus caricaturas. Y él hizo todas las caricaturas de todas las cervezas. En este caso, pues esta que tengo es Carlitos, y es una cerveza de chocomenta. ¿Qué? De chocomenta. Es una dry stout, que ahora, mientras me la voy escribiendo, te voy a ir explicando qué significa eso. Las stout, que es otra categoría de cervezas, tía, son cervezas de tipo ale. ¿Te acuerdas? Que hablamos de eso. Es decir, las que fermentan en la parte de arriba del tanque de fermentación y lo hacen rapidito, rapidito y a temperaturas, pues, más altas. Y el asunto que sea dry, bueno, la palabra stout es esta categoría de cervezas muy fuertes. Como puedes ver, el color es así como súper negro. ¿Por qué? Porque se utilizan maltas bien, bien tostadas para que agarre esto, pues, este colorón. Son espesas y su origen es británico, pero casi siempre las puedes diferenciar entre unas secas y otras dulces. Esta no, esta es seca, seca, y la vamos a probar. Pero te quiero decir algo. ¡Wow! Tiene un discretito aroma, ¿no creas que...? Fíjate, yo pensé que me iba a acercar y iba a ser como que ¡poncho! Chocomenta, es como así, el aroma es muy mustio, como el Carlitos Salinas, así, mustio, mustio, ¿no? ¿A qué huele? De hecho, huele muy bien, como que te hace promesas de empleo y de tratados de libre comercio. Fíjate que hasta a mí me llegan aromas como de ciruelitas y de frutas muy jugosas que están ya madurando. Vamos a probarla contigo. Este es de chocomenta, debería de saber seguramente a qué te echas, así como que tu aladito de chocomenta, pero no dulce. ¡Salud, querida tía! Esta es la Carlitos Dry Stout de la cervecería Error de Diciembre. Y tengo mucho miedo de que me guste porque me causa conflictos. Su etiqueta. ¡Salud, tía! ¡Mmm! ¡Mmm! Está bien buena. Sí, sí sabe a chocomenta, sabe a un heladito de chocomenta, sabe exactamente a lo que te sabe la chocomenta cuando la compras en versión helado, cuando la compras en versión galletita, o sea, en los chocolatitos. Ya ves que hay unos chocolatitos que vienen en una envoltura plateada, que tienen un nombre como, creo que es con una M, que son gringos. A eso sabe. A eso sabe. Y amarguita. Tienes que echártela. Mira, esta es de 5,5 grados de alcohol, o sea, no es como que, ah, te vas a poner bien mal. No. Tiene el alcohol bajito, pero eso a mí me sugiere que puede ser un buen maridaje para postre. Entonces, ¿qué tal que ahora en vez de que te pides el cafecito para la hora del postre, bueno, pues sacas este, tu, tu Carlitos. Y te lo echas así con, pues no sé qué será, con un, estos pasteles que se llaman coffee cakes, que no necesariamente son de café, sino que son para tomar el café. Cosas que no sean muy, muy, oh, sí, échate, pues sí, cosas que sean muy, muy empalagosas, esto te va a causar un balance perfecto. Yo lo que me echaba, a lo mejor era un buen pastel de zanahorias con un betún muy delicioso de queso crema y luego una cervecita esta, le va a ir perfecto. Si eres de tartas calientes, yo, yo soy como de ese estilo de postres, me gustan un montón. Te sirves tu tarta de manzana con canela, calientita, y luego encima se le pone una bolita de helado de vainilla. Este, como que te va a hacer ahí un, un cierre de comida delicioso. ¿Dónde la consigues, tía? Bueno, mira, yo la conseguí, ah, en el Chedraui. Si estás en la Ciudad de México, específicamente fui al Chedraui Selecto porque ahí tienen así como un montón de, este, de cervezas y de cosas y la encontré ahí. Sin embargo, puedo ver que también la puedes conseguir en Amazon, si tú tienes así como que a la mano Amazon. Y si no, pues obviamente escríbeles, pregúntales si este, para ellos es más conveniente que se las compres directamente a ellos y que te la manden. Y obviamente la puedes encontrar en toda la República Mexicana. Así que, que tengas muy bonito día, que vaya muy bonita tu semana. Y pues, saludcita con Carlitos. Yo soy tu tía borracha. Bárbara.